Mujer, ¿tienes dolor al tener relaciones sexuales? ¿Tienes falta de interés hacia tu pareja cuando se trata de tener relaciones sexuales? ¿Tienes problemas para excitarte o incluso para tener un orgasmo? Pues a esto se lo conoce como disfunción sexual femenina. Y hoy te quiero presentar dos productos que te van a ayudar en la disfunción sexual femenina. Tenemos las cápsulas de Libidox, que va a hacer que aumente tu líbido y el interés sexual. Lo que hace esta cápsula es aumentar la sensación del clítoris y también mejora la lubricación. Ya que hay mujeres que no lubrican tanto como otras. Y cuando las mujeres pasan a la menopausia, pues disminuyen las hormonas. Y hay disminución de la lubricación, lo que hace que a veces el acto sexual se torne un poco doloroso. Vienen 30 cápsulas y se toma una cápsula por la noche. El costo de las 30 cápsulas son de 190 bolivianos. Y también tenemos el gel Libidox. Este gel va a ayudar a mejorar la excitación en la mujer y también a aumentar el placer. El gel Libidox debe aplicarse 20 minutos antes de tener la relación sexual. Se aplica en el clítoris, en los labios mayores o menores. El gel Libidox tiene un costo de 180 bolivianos de 30 gramos. Y para que obtengas un mejor resultado, se recomienda el tratamiento tanto con las cápsulas de Libidox, con el gel Libidox. Para así potenciar mucho más su función. El costo del tratamiento combinado es de 370 bolivianos. Y obviamente estos productos no los vas a encontrar en ninguna farmacia. Solamente en Mundo Salud, que es una farmacia de manipulación. Para más información y hacer tu pedido, te dejo aquí el número. Y ya sabes, siempre acudir a tu médico. Y ya sabes, siempre acudir a tu médico. Gracias.